Pati Chapulla tiene lista a su títere para mover los hilos en Azteca, tendrá acceso a las cuentas y al sistema financiero, venga la alegría con las horas contadas. Autoridades federales preparan fuerte operativo para catear los ranchos de Joan Sebastián, su hermano a punto de tener una orden de aprehensión por el caso Guerrero. Hija de la gaviota en cara a la prensa y vocifera que su madre, sinocente, no quiso revelar dónde se esconde pero personal del aeropuerto filtró datos de sus vuelos privados. Julián Álvarez rompe el silencio y revela si hubo el cerrón loco con Juan Gabriel, le ofreció una casa y un disco de su autoría, esperen próximo lanzamiento. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal Faranduleando? Bienvenidos a este su canal Faranduleando, yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia y ya que estamos todos acomodaditos, quiero también invitarlos a que hacen una vuelta por nuestra página de Facebook, donde amigos vamos a estar subiendo también chismecitos que no se van a encontrar en ningún otro lado. Y bueno amigos, vamos empezando con lo más fuerte de todo y es que Pati Chapoy, híjole, reveló en este momento, el día de hoy, que ella no se va a quedar con ese puesto de directora de contenido de su programa, sino que se lo va a dejar a alguien más que ella, es solamente una reportera, hagan de cuenta que ella nomás como el tercer, esa nomás es la sirviente, ella nomás es la reportera de ventaneando, como todos los demás. Así es, que no se les ocurran otras cosas, o sea, ella sí da consejitos, ella sí está buscando a la persona indicada y todo, pero que ella no se va a quedar con el puesto, porque necesita poner a alguien con la facultad para poder llevar a cabo eso. Oye, imagínate nada más a Lina Espliego viendo eso, híjole, todo el tiempo que le he estado pagando como socia, como directiva, como conductora, y nomás era una reportera. Y nomás era una reportera. Yo dije, oye, pero entonces, ¿por qué Pati? ¿Por qué no fue a entrevistar allá al Pablo Montero y que fuera ella la que se desgreñaran y todo en vez de a la ruta? No, ¿por qué no era ella la que durmió toda una noche en el aeropuerto de la Ciudad de México esperando a que llegara Belinda, digo, porque ahí se estaban los reporteros de ventaneando? Pero yo a ella no la vi. Y los tuvieron ahí haciendo la guardia, es más con la Angelique, no te acuerdas cuando le dicen, ¿qué hacen aquí? Los tienen en guardia, hagamos un sindicato. Pues no, pues mira, pues casi casi que ella siente que está ganando los mismos que los reporteros. No, desde la vez en menudo que la mujer no se para a hacer trabajo de campo, así que pues quién sabe, la verdad. Pero miren, vamos viendo el video para que vean la humildad con la que se maneja esta mujer que da 200 de propina, vamos a verla. Obviamente, pues, muchas cosas han cambiado, todos esperábamos. Un anuncio especial acerca de la dirección estadio teca. ¿Qué les puede decir acerca de esto? Todo el día va a llevar muchísimo tiempo, un tiempo más, hasta que se haga el nombramiento de quien tenga que ser. Bueno, se decía que usted se ponía que estaba esperando que usted tomara el trono. Finalmente. De ninguna forma, ¿no? Pues sería una gran oportunidad porque usted es una leyenda de... No se trata de oportunidad, se trata de que debe de estar una persona adecuada al frente de esta dirección. Pero si se diera el caso, ¿tomaría la...? No. ¿No lo tomaría? No. Me dedico nada más a ser reportera como todos ustedes. Y por mucho... Pues ahí está, ella ya dijo que ella no va a cubrir ese puesto, pero es cierto, ya les habíamos dicho aquí que oficialmente ella no sería quien tuviera el puesto, pues en realidad estaba poniéndole los hilitos precisamente a alguien más para poderlos mover. A Mónica Garza, qué bueno. Ya ella incluso dejó su noticiero, dejó su programa, todo. Y ahorita, pues no se sabe en qué está trabajando, ¿no? Como que ya la están preparando y todo para darle, pues, un nuevo puesto, ¿no? Ya va a entrar, pues, como directora de contenidos. Esto ya es un puesto alto, de buen sueldo y todo. Entonces, valió la pena haber dejado su chamba. Ahorita yo creo que ya está cobrando, pero no ha tomado posesión del puesto como tal porque sigue en entrenamiento, ¿para qué? Pues, para seguir las órdenes de la Chapoy, ¿no? Capacitación, amiguita, está en capacitación. Aplicación de los hilos, ¿no? Claro, hilo en el brazo y el brazo derecho para que pueda ir. Todo esto a cortesía, obviamente, de Chapoy, quien se está ofreciendo como voluntaria para llevar todo este proceso. Ustedes no crean que hay algo de atrás, de por medio, pero dijo que todavía faltaba mucho. O sea, no sé si todavía no la logra manejar bien, el cocobocho todavía no lo termina, no sé. Yo creo que es para que se pierda la atención de lo que pasó con esta persona que ocupaba el puesto anteriormente, que no vamos a decir nombres, pero ustedes ya saben quién es. Pero, pues, bueno, vamos a ver qué sucede. Y, amigo, lo que está fuertísimo, o sea, esto ya tomándolo de un poquito más con seriedad, es el tema del hermano de Joan Sebastián, de Federico Figueroa, que, híjole, ahora que están reactivando el caso de lo de los estudiantes y demás, que está con todo Guerrero, que están investigando a fondo. ¿Qué es lo que pasa? Pues, bueno, lo vuelven a vincular, porque créeme que desde el principio fue uno de los primeros sospechosos, aparte de que ya se sabía que, pues, Joan Sebastián, así en el rancho, precisamente propiedad de los dos, en Julián, en Guerrero, reuniones donde tenía líderes de esos grupos, como el Barbas, la Barbie, lo sentaba ahí. También tenía a Enrique Peña Nieto, el expresidente, pero en ese momento era gobernador del Estado de México. Y ahí hacían reuniones de diferentes movimientos que iban a hacer, porque prestaban sus aviones y sus ranchos para guardar cosas. Entonces, que ahí se reunían, ¿no?, humildemente. Entonces, que, pues, la amistad siguió hasta el año donde Enrique Peña Nieto, pues, ya era presidente, sucede todo este caso. Y todo este tiempo había salido muy bien librado hasta ahora, porque se reveló algo horrible que sucedía en sus ranchos, ¿verdad? Si no, amigas, que está fuertísimo, porque resulta ser que con esto de las investigaciones y de lo que había procedido y no había procedido, salió un testigo ahí a decir precisamente que los estudiantes habían sido llevados a unas funerarias y que ahí los habían convertido en cenizas. Entonces, que todo lo demás había sido mentira, ¿no?, de que ahí en el río no sé dónde, que en bolsas, que no sé qué, todo eso fue falso. Si no, todo había sido falso. Y precisamente habían encontrado ahí algunas cosillas que estaban, pues, en cenizas y que concuerda perfectamente con esta nueva información y de ese nuevo testigo que está saliendo a flote. Pero lo más fuerte de todo esto, amiga, es que precisamente, ¿quién crees que era dueño de estas funerarias, de estas empresas donde habían sido, pues, llevados los estudiantes? Bueno, y decimos empresas nada más por decir que tenían registro y demás, ¿no?, porque ni siquiera. Donde se llevaron a Juan Gabriel, hagan de cuenta, una sí, entonces, muy similar, ¿no?, de que en casas, ahí, que incluso algunas están adentro de unos ranchos, ¿no? Ajá, y que precisamente, pues, están comentando que eso de los ranchos que precisamente quieren catear son de los de Joan Sebastián, que yo ya dije, mira, qué casualidad, precisamente, que sean uno de los propietarios de esos lugares, precisamente, a donde los llevaban. Y que yo ya les había comentado y ya habíamos dicho también aquí que si escarbaran por ahí, te apuesto que encontrarían muchas otras cosas en esos ranchos. No, la verdad es que sí, ya habíamos visto algunos videos donde se ve que según Joan Sebastián da un tour y no sé qué, pero, híjole, la verdad es que sí está muy grave, la verdad es que son muchas familias que están esperando la verdad, y yo espero que ahora sí digan que si este señor, pues, tuvo culpa a Joan Sebastián, ya no se puede hacer nada, pero si su hermano también estuvo coludido, pues, que sí lo lleven a prisión, porque no se vale que entonces estas familias perdieran a sus familiares por culpa de ellos, ¿no? Y yo creo que no va a salir bien librado a menos de que se les pele, porque la verdad es que ya con estas investigaciones y con lo que está saliendo, pues, ahora sí están bastante firmes precisamente con el caso. Y es que ni pelándose, porque déjame decirte que precisamente otra que anda por el mismo camino, por el Valle de la Amargura, es precisamente la gaviota, y que ya ven que ahora que estaban investigándola también, ¿qué es lo que pasa? No, yo ni estoy en México, que había sido captada en Estados Unidos de Uber, y bueno, quién sabe qué tanta cosa, pero ahora resulta que su hija venía llegando, que ve un viaje, que se había ido con su novio, se la encuentra en el aeropuerto, la otra obviamente sale y defiende a su mamá, porque los reporteros le dicen, a ver, dinos de dónde vienes, ¿fuiste a ver a tu mamá? No, que no, que yo me fui de vacaciones con mi novio y todos, ay, por favor. Que andaban celebrando el tercer aniversario por tercera vez, porque ya ves cómo les encanta celebrar varias veces el mismo aniversario, pero según ellos andaban de viajecito por ahí. Ay, no es agente de veras, pero el punto, aparte de todo esto, es que los trabajadores del aeropuerto dijeron, ay, no, qué mentirosita eres, eso es completamente falso, aquí están, miren, claro que sí, fue a Estados Unidos, luego llegó a Los Cabos, estuvo ahí unos días y ahorita ya regresó, entonces así fue lo que pasó. Así fue, la cuestión es que precisamente ya habíamos dicho que la gaviota se había ido pues allá a esconder la cabecita porque precisamente están las investigaciones, le preguntaron, oye, ¿qué onda? ¿dónde está tu mamá? No, no, ¿qué? Siguiente pregunta y se hizo la que la Virgen le estaba hablando. A mí no me gusta hablar de eso, a mí no me gustan esas cosas y que sabe qué, y bueno, para no hacerles el cuento largo, se hizo la que la Virgen le hablaba, qué muy bonito el tiempo que vivió en Los Pinos, que ella muy feliz, muy contenta y que sueña con volver, pero que hasta ahí. Pero que eso ya es historia de ayer, eso ya pasó hace mucho tiempo y ella no tiene que estar recordando absolutamente nada de eso, claro que no le va a gustar recordar porque sabe perfectamente que si habla o dice algo más, podrían llevarse presa ya directamente a su mamá. No, claro, y es que, pues bueno, no solamente a la mamá, porque déjame decirte que también a las cuentas de ella hubo ahí algunos, pues depósitos, transferencias y demás, cosas que también la involucran y que podría terminar ella también en prisión. Pero vamos escuchando, amiga, justamente su declaración. Al respecto, porque es algo que no me incumbe, que no es cierto, o sea que, mira, ni sé, no es cierto, no me incumbe, eso ya pasó, mi mamá está muy tranquila y yo sé perfectamente quién es mi mamá, entonces también prefiero mantenerme muy al margen en ese tema. Como te digo, nosotros sabemos perfectamente quiénes somos, yo llevo trabajando desde los 14, mi amor, te voy a decir una cosa, a mí en ese tema no me gusta. No, ¿eh? ¿Qué tal con esa gente mentirosilla que por ahí andan diciendo que no, que no conoce a la mamá, que sabe a Dios, es que ya la desconoció, pero hablándote de mentirosillos, amiga, vamos hablando también de un mentirosillo por ahí que es un cantante que ahorita, mira, ya está otra vez sonriéndole el sol, ya está llenando palenques otra vez, ya él ya está, mira, bien contento porque salió de la DEA, de la lista negra, ya se pone a cantar La Frontera, pero que asegura que no pasó nada más, que él llegó a tener su disco, pero por pura amistad. No, no, y que la colaboración fue, no, hijo, le mero, favor, que dijo, no, con todo gusto la hago, pero que nada que ver, que él llegó un día antes, nada más de pura casualidad, que porque Juan Gabriel se portó muy buena onda, pero dicen las malas lenguas, oigan, que no fue así, o sea, que ni siquiera creen que por buena onda, no, que le ofreció una casa y un disco completo de su autoria, imagínense nada más, el que Juan Gabriel te escribiera un disco completo, o sea, ustedes saben que en temas de cantantes, en temas de la artisteada, Juan Gabriel como escritor y compositor, y sus arreglos, eran de lo más tope, la verdad, lo que sea de cada quien, y que Diosito me lo tenga en su santa gloria, porque híjole, qué canción zona sacaba, pues así, que le ofreció todo un álbum que él tenía a Julián Álvarez, y que él le dijo que siempre no, que claro que no, que cómo creía, pero pues que creen que está a punto de sacar nuevo álbum, quién sabe, tampoco sabemos si ese es, o si va a ir sacando una que otra cancioncita, pero si ustedes ven ahí, autor Juan Gabriel, pues ya saben, o también los demás nombres, porque ya acuérdate que tiene como cuatro o cinco nombres, hasta el de su hijo y todo, ustedes ya saben, ya les hemos pasado aquí todos los tips, si lo ven, ya saben por qué fue, cómo pagaron con cuerpo matic, pero, no, pues sí, pues sí, pero eso no es todo, si crees que lo haya depositado, porque a lo mejor y nomás demostró la tarjeta, bueno, bueno, ya eso que del pago del cobro, de todo eso, a lo mejor no sé si sí se efectuó el cobro, la transacción o no, pero mira, ya estaba ahí el costo de lo que era precisamente, no lo tengo muy claro, la verdad, no me han confirmado esa información, pero lo que sí, es que, pues bueno, resulta ser, que como todos saben, en 2016, es cuando, tras haber trabajado muchísimo, y en exceso, Juan Gabriel es llamado, por papá Dios, se va al otro mundo, y demás, pues a partir de ahí, Julián Álvarez, a pesar de que su música, pues es completamente diferente, es banda por completo, ¿qué es lo que pasa? pues empieza, a dedicarle conciertos, a Juan Gabriel, donde se ponía súper borracho, y hasta lloraba, pero miren, aquí vamos a poner, un fragmentito, del de 2016, ¡ay no! pobrecito, bien triste, oye, hasta yo sentía la lástima, que compartía, yo dije, a lo mejor, qué tristeza le inunda, sí, pero no solamente ese año, en 2017, en su primer aniversario, luctuoso, ahí va, otra dedicatoria, más borracho, tanto que casi ni se la entiende, miren, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué dijo? no, yo tampoco, y más o menos, le agarré el ritmo a la canción, pero, eso no, fue todo, en 2018, en el segundo aniversario, ¿qué creen? no le dedicó, una canción, no, fue un concierto en Texas, ah, yo dije entero, no, sí, 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 en Texas, sí, fue en un concierto, donde él dijo, ¿saben qué? el día de hoy, estamos aquí, conmemorando, lo que sucedió, con este grande de la música, y, pues como estamos aquí, para disfrutar la vida, que él ya no pudo, todo el concierto, está dedicado a este gran señor, así dice, miren, no, mira, vamos a escucharlo, para que ustedes juzguen a ustedes mismos, y pues vamos a dedicar esta noche al señor, ¿sale? entonces todos nosotros, todos ustedes, vamos a hacer una noche, una noche bonita de cada canción Juan Torreña, ¿sale? ay, pues mira, ella, mucha admiración, todo el mundo le tenía, pero ella también, mira, esos mensajitos, esas dedicatorias en los conciertos, todo eso, cada vez hace más clic, con lo que les habíamos comentado, que había pasado, en la grabación, precisamente, de lo de la frontera, no, y es que ni sus hijos, le tuvieron ese luto, ni siquiera el que según era la pareja, pero bueno, ahí están, yo a las pruebas me remito, y aquí están los videos, que les acabamos de poner, ustedes juzguen, la verdad, yo sí creo, que hubo algo más, a lo mejor una amistad, muy, muy, muy cercana, pero acuérdense, que hay otros cantantes, con los que hizo lo mismo, que pedía que a solas, que sin representantes, se encerraba, para enseñarles el disco, y que les iba a regalar un disco, sí, no, y era bien tremendito, entonces, quién sabe, en una de esas, yo creería que sí pudo haber pasado, Julián dice que no, dejemos que el tiempo, nos diga la verdad, y bueno amigos, llegamos al final del chismecito, del día de hoy, y yo los quiero invitar, a que nos dejen aquí, en los comentarios, qué opinan ustedes, a ver, ustedes creen, que sí hubo pago, o que no hubo, o que no hubo, a lo mejor, y nomás le mostró, con qué podía pagar, y ya con esto, quedaron a mano, nada más con verse, quedó satisfecho, y bueno también los invito, a que nos dejen, su manita arriba, aquí abajo, que nos ayuden, compartiendo este video, y no lo olviden, yo soy Pamela Ceballos, y yo soy Mike Valencia, y nos vemos, en el próximo video, y no lo olviden, y no lo olviden,